El periodista ecuatoriano Los y destacados periodistas ecuatorianos recibieron un reconocimiento por su trayectoria por parte de una organización internacional. Veamos a continuación. Carlos Julio Almanza Ochoa, un hombre incansable del periodismo, con más de 50 años de trayectoria, fue uno de los galardonados. Su hijo, Carlos Luis Almanza Astudillo, siguió su ejemplo y emprendió hace más de 30 años el camino de la comunicación social, tal como la mayoría de la familia Almanza lo ha hecho. Carlos fue mi alumno y ha pasado el tiempo y ahora está pasando la línea del maestro. Para mí significa mucho un homenaje de la prensa tecnológica. Me está reconociendo una labor de 38, 39 años que yo hago y lo que yo hago todos los días es trabajar y trabajar por hacer un mejor periodismo. Esto nos lleva siempre a tener mayor obligación con nuestro público, con nuestra gente, a tener mayor responsabilidad social. Varias personalidades del quehacer informativo fueron homenajeadas. Recibieron el reconocimiento Zenobio Saldivia 2018, premio otorgado por Prensa América Internacional. Una gestión de la directiva de esta cadena periodística, Prensa América Internacional, que nació en Costa Rica y que tiene ahora sede o representantes y comunicadores en 19 países. Una velada especial y de estímulo al trabajo diario y esforzado de los periodistas, en un lugar histórico. El Salón de la Ciudad del Municipio de Guayaquil. Luis Galvez, Tese Televisión. Muchas felicidades a todos los periodistas premiados. Con esto concluimos, amigos televidentes, que tengan todos una muy buena tarde, Saskia. Feliz tarde para cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía.